Buenos días, agradecerle a ustedes la oportunidad de dirigirnos al grupo de ustedes, la Defensa Civil, la Comisión Nacional de Emergencia, con el apoyo de CEPREDENAT, que es la Coordinación para la Prevención del Desastre en Centroamérica y República Dominicana, está apoyando esta iniciativa para ver cuál es la nueva tendencia del clima, que no es tan nueva, ver esos cambios, los pronósticos que se están dando, y cómo nosotros, como entidad, podemos ir preparándonos. Es un simposio dirigido al personal del sistema, pero también al sector público, privado, y estamos ahí, vamos a estar discutiendo en el día de mañana, viendo todos estos temas. Por ejemplo, ¿cuántos hogares de riesgo hay en República Dominicana? ¿Cuántos? Hogares en riesgo, frente a un ciclón categoría 3. Bueno, hay que partir de las poblaciones que viven en las zonas donde todos conocemos, básicamente las que están más cerca de los ríos, de las cañadas y eso. Y las rutas más comunes de los huracanes, ¿no? Exacto, porque en el centro de la ciudad hay situaciones de vulnerabilidad, pero es manejable, digamos, desde el punto de vista de la lluvia y todo eso, y los vientos. Pero bueno, el evento va a evaluar un poco eso, ¿qué dicen los pronósticos, los modelos? ¿ONAME va a participar activamente en esto? ¿Es nacional o internacional? Tenemos la participación de Cuba, a través del Programa Mundial de Alimentos. Tienen mucho enojado, tienen mucha experiencia en Cuba, en mitigación y prevención. Porque ahí cuando ocurren eventos, por lo regular, el número de muertos es prácticamente cero. Sí. Entonces, esa experiencia hay que verla y vamos a estar ahí compartiendo y discutiendo. ¿Cuál es la diferencia de por qué Cuba es tan bueno en la prevención y la mitigación? ¿Qué hacen ellos que nosotros no hacemos? Que tienen una dictadura, esa es la única diferencia. La única diferencia es una dictadura, que la gente se le dijo ahí, ya no hay problema. Salga y usted tiene que salir. O sea, que en prevención y mitigación de desastres la dictadura funciona. Sí, funciona. Esa es la única diferencia. ¿Usted está de acuerdo? Yo pienso que hay una educación más bien. Vete a ver cuántos muertos por COVID hay también ahí. A mí me parece que los modelos de defensa civil en estos sistemas son diferentes. Entonces, yo me imagino que Cuba tiene su sistema de defensa civil un poco a su manera. Por algo le invitan a ustedes. Entonces, queremos ver eso. Y no invitan a Puerto Rico. Queremos ver eso. Pero hay un tema que es la intervención prospectiva. Es decir, la intervención para el desarrollo, para la gestión de riesgo, es más importante que lo reactivo. Sí, la prevención. Y por lo regular, en estos sistemas somos muy reactivos. Ocurre algo y nos metemos. Háblenos de este centro. Estamos hablando de un centro para la prevención de desastres en América Central y en República Dominicana. Así es. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población dominicana para compartir estas buenas iniciativas. Hola, yo soy hondureña, vivo en Guatemala, centroamericana y dominicana también. Ah, ok. Sí. Nosotros somos la instancia especializada dentro del sistema de la integración centroamericana a cargo de la coordinación de todas las entidades de gestión integral de riesgo y protección civil. Estamos promoviendo la implementación de la política centroamericana de gestión integral de riesgo, que quiero resaltar que somos la única región a nivel mundial que tiene una política que determina el marco orientador en la gestión integral de riesgo. Yo creo que esta discusión que hemos tenido anteriormente de ante qué nos preparamos, cuál es la situación de vulnerabilidad y de exposición del territorio dominicano, es algo que se tiene que abordar. Yo creo que es importante resaltar también la gestión que a través del presidente Abinader y todo el personal de la Defensa Civil y la Comisión Nacional de Emergencias están promoviendo marcos jurídicos nacionales en el que se está evidenciando la necesidad de elevar el tema de gestión integral de riesgo, de reducción de riesgo de desastres a un nivel estratégico, a un nivel de importancia y relevancia como lo amerita este territorio. No podemos desconocer que Dominicana está en el paso. Su posición geográfica lo hace más vulnerable, lo hace más expuesta y obviamente a su población la pone en una situación de mayor riesgo. ¿Quiénes pueden participar en este simposio? ¿Quiénes participan? Está abierto para la población, está abierto para los sistemas, para los sectores, porque eso también quiero resaltar. El abordaje de la gestión integral de riesgo no compete únicamente a una entidad de gestión de riesgo, para que realmente minimicemos el impacto de los desastres, aliviemos el sufrimiento de la población y realmente generemos los cambios trascendentales. Debe ser un esfuerzo nacional de todas las entidades. Esto debe ser abordado desde la inversión sensible al riesgo, que conozcan la caracterización. ¿Pero especialmente a quiénes están invitando ustedes? Nosotros, bueno, el CNE invita al sistema, la Defensa Civil invita al sistema. Se están promoviendo. ¿Y al sector turismo? ¿Qué es más expuesto? Porque están en la costa y la temporada viene cuando... Están invitados. Sí, pero no solamente quiero resaltar que no es solamente esta actividad como un simposio. Esto es una oportunidad para compartir cuál es el pronóstico para este año, cuál es la situación que aqueja no solamente a Dominicana, sino que a la región centroamericana. ¿A Haití va a participar? No, no, no. Solamente el sistema de la integración centroamericana está conformado por los siete... Bueno, por toda Centroamérica, Belice y República Dominicana. Entonces, nuestra instancia es la que coordina a los miembros del sistema de la integración, que también aprovecho a señalar que República Dominicana está asumiendo la presidencia por témpore del sistema de la integración centroamericana. ¿Quiénes estarán como expositores allí? Sí, estará el doctor Rubiera de Cuba, estará el señor Miguel Ángel Puit, también del PMA de Cuba, estará Gloria Ceballos de UNAMED, en este caso el subdirector campuzano le va a representar, estará obviamente también nuestro director ejecutivo, Juan Salas, interviniendo y otros actores. Pero les estaba compartiendo que no es solamente este evento, sino que también en este evento vamos a tener la oportunidad de compartirles cuál es la realidad y a qué nos estamos exponiendo y cuál es la situación crítica en el que está no solamente Dominicana. Eventos más recurrentes, eventos de mayor intensidad, todos los pronósticos indican de que vamos a tener una temporada muy activa, una temporada hiperactiva como en el 2020 y más activa que en los últimos 30 años. Estos son datos importantes que la población debe de saber. Cuando ustedes hablan de que vamos a tener una temporada activa, de los fenómenos que se han inventariado ya, ¿cuántos pudieran ser de importancia para alterar nuestro clima y causarnos daño? El pronóstico de la Universidad de Colorado indica que se van a formar alrededor de 20 eventos y pueden ser entre 13 de intensidad, incluso 6 de intensidad. Entonces, estos son los pronósticos, recordemos que son pronósticos y tienen una probabilidad de acierto, pero también tenemos que tener la claridad de que siempre tenemos que prepararnos para el peor escenario. Y es por eso que es importante las acciones que se están desarrollando a nivel nacional de generar una cultura de prevención. Usted preguntaba cuál es la diferencia de Cuba. La diferencia de Cuba, la diferencia de Nicaragua es que han generado una cultura de prevención y eso es lo que están haciendo actualmente ustedes aquí en Dominicana, trabajando con los gobiernos locales, trabajando con los gobernadores, que conozcan su exposición. Usted no puede gestionar un riesgo que no conoce. Qué frase tan interesante esa. No puede gestionar un riesgo que no conoce. Exacto. Entonces, estamos expuestos a fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos, estamos expuestos ahora a amenazas biológicas, escenarios complejos, COVID, más eventos hidroclimatológicos. Y es por eso que la población debe de saber cuál es su riesgo. Si está habitando en una zona de riesgo, ¿cuáles son las medidas que tengo que tomar yo como individuo para salvar mi vida? En primer lugar, que eso también es uno de los principales propósitos de un gobierno, proteger la vida, la integridad de la persona y obviamente sus medios de vida. Y es por eso que también estamos apoyando al CNE en la definición de sus marcos jurídicos, el desarrollo de tecnologías, estamos fortaleciendo sus centros de operaciones de emergencia. Hoy precisamente, ayer y hoy, estamos en una reunión intersectorial con participación de la Cancillería y todos los ministerios, revisando el mecanismo regional de asistencia humanitaria, porque desde el sistema de la integración tenemos un mecanismo que nos permite apoyarnos mutuamente. Si algo pasa en Dominicana, venimos los otros seis países a apoyarnos, así como debió ser en Haití y que lamentablemente no se pudo dar. ¿El modelo de la integración no tiene un protocolo de colaboración mutua entre los países miembros? Así es. En el caso de la emergencia, para la atención a las emergencias, tenemos un mecanismo regional de asistencia humanitaria, un protocolo de facilitación de tránsito, una coordinación de la asistencia humanitaria internacional ante la declaratoria de una emergencia y una solicitud de llamamiento internacional. Desde el CEPRENAC activamos el mecanismo regional y ponemos a disposición la capacidad de todos los países unidos. Bien, en el elemento de la asesoría, porque estamos hablando de prevención, eso es lo más importante, es prevenir. Y la meteorología nos da la oportunidad de prever cosas y evitar que el paso de cualquier fenómeno de esto pueda ser desastroso, que sea lo menos lesivo posible para cada país. Usted hablaba de la concientización, usted hablaba de que la gente tiene que saber. ¿Ustedes le han recomendado al gobierno local, al país, que hagan una campaña para esto? Porque yo no escucho nada en esa dirección. Bueno, nosotros estamos trabajando, ustedes recuerdan que la llegada de Juan Salas a la dirección de la defensa civil, se inició un proceso de acercamiento a las comunidades. De hecho, la campaña Salvando Vidas, creo que él estuvo por estos medios compartiéndoles un acercamiento. El trabajo con las gobernadoras. Nosotros duramos tres días con todas las gobernadoras de este país, viendo todo el marco legal y viendo la parte de la responsabilidad que ellas tienen que asumir en su provincia. Pero igual también con los alcaldes de las fronteras. Así es. No, no, de todo el territorio. Sí, pero lo comenzamos en la frontera, donde hay más, ¿verdad? Sí. Hay situaciones más. Más información. Exactamente. Sí, y menos información. Entonces, eso que dices está planteado y nosotros lo tenemos claro. Es decir, hay que trabajar el tema de educación y hay que hacer una inversión. Bueno, muchas gracias a Bernardo Rodríguez, subdirector ejecutivo de la Defensa Civil, y a Claudia Herrera, que es del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres. Y dársela a Cuba de que son duros en prevención y mitigación. No tenemos que ser mezquinos con ellos. Por eso lo invitamos. Y República Dominicana, claro que sí, hermano. Son duros en prevención. Claro que sí. Pero Dominicana está en esa vía. La dictadura, la dictadura, la dictadura. Es que tienen un pueblo educado, ¿eh? La dictadura, sí, quédate. Educados, aquí nos ponemos a ver Roma. Cuando viene un ciclón, nos ponemos a ver Roma y a César Corcho. Primero, faltan dos cosas. Hay dos ventajas. ¿Tú sabes cuál es la ventaja? Tú te puedes ir a tu casa porque tú no tienes nada que dejar en tu casa. Aquí un dominicano, para tú sácalo de su casa. Hay que matarlo. Hay que matarlo para tú sácalo de su casa. Pero entonces tú no tienes nada que dejar. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú te coges para el refugio, a ver si tú lo encuentras ahí. Calma y fuera. Calma y fuera. Calma y fuera.